Yo, ayer empecé a hablar con el micrófono, a decir chorradas, y luego le puse música. Y salió una cosa así. Y dos minutos de ya varias horas de chorradas, hablando, bla, 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 sin decir nada. Yo creo que podemos parar, encontraremos el disco lleno y a ver lo que sale. ¡Eh, eh, eh! Y paramos ya, porque esto no puede ser. ¿Cuánto lleva ya? Mira, mira, mira. Una hora, nueve minutos. ¿Te parece normal? Y además, a esta distancia, o sea, tendría que estar, mira, 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 mira. Tendría que estar, por lo menos, a esta, me cago en la leche, a esta distancia. Tendría que estar, o incluso más cerca. Así, mira, 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 mira. ¿Eh? Y eso es otra. ¿Qué es lo que graba, realmente? ¿Graba eso? ¿Graba eso? ¿Qué graba? No sé lo que graba. Entonces, tendría que estar a esta distancia, para empezar. Saber a dónde tengo que mirar. Y... Saber lo que quiero decir. ¿Por qué no sé lo que quiero decir? Tengo el fantasma. Tengo la poesía de mente. Tengo un montón de cosas. Y claro, si ahora corto y pongo otra vez lo que estoy diciendo hasta ahora, voy a estar atrás, voy a estar con la bandejita de galletas, voy a estar comiendo galletas. Y es que me miro a la cámara, ¿no? No puede ser, no podemos seguir así. Tenemos... Vamos a ver cuántos programas por delante, posiblemente ninguno. Y... Y no. 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 Gracias.